¡Mi campeón! Estamos invirtiendo, todos ustedes nos vienen, estamos teniendo jugadores de primera división, un equipo de primera. Muchísimos sentados que quisieron este equipo, Ciudad Juárez, Tamaulipas, todos nosotros jugamos aquí en Zacatecas, porque sabemos que la misión nos va a responder. Sabemos que la gente está ávida de tener fútbol profesional, de tener un proyecto social importante, de tener un proyecto deportivo importante, de que el profe Efraín Flores es de acá de Zacatecas, que conoce también mucho al Estado, es el director del deporte, de todos los secretarios del Estado, de toda la sociedad, que han demandado tener un equipo y aquí estamos para invertir y para creer en el equipo. Estamos muy contentos, toda la gente está muy entusiasmada y como te vuelvo a repetir, nosotros venimos a trabajar, venimos a invertir, es lo que prometimos siempre en Pachuca, lo que prometimos en León y ahora lo que prometemos en Zacatecas. Esperamos que también los jugadores tengan ese compromiso, estoy seguro que así lo asumirán, y sobre todo ofrecer trabajo, mucho otra vez, como siempre con una gran pasión por el fútbol. Empezaremos ya también con las escuelas a nivel social, tenemos un proyecto que no no va a ser deportivo, sino que también lo más importante es potencial, como cada equipo de nosotros, y aquí no va a ser la excepción, va a haber un gran trabajo. Lo que sí nos ofrecemos es que vamos a tratar de tener un equipo siempre protagonista, y con la ilusión de que algún día se pueda tener este equipo como lo merece la gente, y yo creo que como todos ustedes los medios, es un equipo de primera división.